Los nacionales de Washington utilizaron su selección número 71 durante la segunda ronda del sorteo de novatos 2020 para elegir al campo corto Samuel Sammy Infante desde la secundaria Edward Pace de Miami. El joven de 18 años es apenas el tercer campo corto de origen dominicano seleccionado vía draft y primero desde el año 2010, cuando Manny Machado fuese escogido por los Orioles de Baltimore, mientras que el otro se trata nada más y nada menos que Alex Rodríguez. En una entrevista exclusiva para ESPN, el joven dominicano habló de la emoción de ser seleccionado por un club de grandes ligas y su deseo de compartir terreno con otros dominicanos jóvenes que militan en los nacionales de Washington. Mis padres nacieron en Santo Domingo, se conocieron en el sector La Cañita. Yo nací en Estados Unidos y llegué al béisbol por mi padre. Desde los tres años y medio ya andaba recogiendo bates y guantes. Cuando empecé a ver el béisbol, mis ídolos eran David Ortiz, Manny Ramírez y Pedro Martínez, comentó el nativo de Hialeah en la Florida. Sobre su carrera como atleta estudiante, el campo corto señaló que su prioridad siempre ha sido estudiar, pero que su amor por el deporte también han sido parte vital de su desarrollo. Siempre me ha gustado estudiar y fue entrando en la secundaria que tuve la bendición de obtener una beca en la Universidad de Miami por mis resultados en los estudios y en el béisbol. Luego de tener un muy buen año, empezaron a fijarse más en mí y gracias a Dios, hoy me seleccionaron los nacionales. Sammy Infante ha sido evaluado como un jugador de buenas herramientas defensivas que puede hacer muchas cosas bien con el guante. El jugador señaló que se siente muy cómodo en la defensa y que tiene un brazo fuerte. Sumado a buenos movimientos, lo cual le permite desempeñarse en el campo corto, así como en la intermedia y la antesala. Finalmente el jugador habló sobre la posibilidad y su deseo de participar en el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana. Estoy 100% dispuesto a jugar en Dominicana, te confieso que ese es un sueño que quiero cumplir antes de tener la oportunidad de jugar en el béisbol de grandes ligas. Me encanta ir a mi país, incluso cuando me preguntan, yo siempre digo que soy dominicano. Estoy completamente dispuesto a hacerlo si llega la oportunidad, puntualizó Infante. Infante, pa' que te interes con Raquel Infante.